10.47 de la mañana. ¿Vos sos invierno o verano, Bunda? Verano, full. Verano, vos sos verano. Te voy a decir algo, mientras, porque yo soy invierno. Ponele, soy más invierno. Sí, vos sos re invierno, te encanta el frío, te gusta hacer pis en el frío. Me gusta hacer pis en el pasto. Sí, pero eso no lo cuento. Nadie te ve, no, no. Guarda igual. Yo creo que nadie me ve en general, pero yo cualquier parque, cualquier cosa... Te gusta. Es hacer pis a la noche en árboles, con el frío, como el perro. O sea, me da mucha envidia la vida de los perros en ese sentido. Eso es lo mejor que tienen los perros. ¿No te congelás ahí cuando ya estás? No, le gusta. Ojo, sufren lo de la caca, porque la caca es fea, sí. Lo que es lindo es hacer el pis así. De todas maneras, mientras inviernistas y veranistas nos peleamos, avanza el verdadero enemigo, que es la humedad. El asunto no es invierno o verano. La verdadera rivalidad es humedad, humedad sí o no. La humedad, la humedad, o sea, la humedad no... ¿A quién le gusta la humedad? No, a nadie creo, ¿no? Fíjate, y nunca hablamos de la humedad. ¿Sabes por qué no hablamos de la humedad? Porque estamos todos de acuerdo. En general, nunca hablamos de las cosas en las que estamos todos de acuerdo. Porque, ¿qué queremos? Pelear. Queremos gris. Queremos placer. Queremos placer.